www.achiras.net.es, el portal de Girón. Por reiteradas ocasiones y desde que inició el invierno o mucho antes, se ha solicitado y se viene solicitando que se arreglen, que se cojan las goteras en el Coliseo. Yo no sé de quién depende, se pasa oficio, se hace todo, pero a la final no se arregla. Yo he hablado con el ingeniero Juan Carlos Pizarro, está ahora de obras públicas encargado, pero no se acata esta disposición, entonces no creo que deba ser así. No podemos esperar de que ya se dañe la tabla, esto está causando mucha humedad. Hay más goteras de las que existían antes. Las lámparas, podría ser entendible, de que de pronto nos manifestaba usted que están descontinuadas, que no había. Podríamos entender eso. Pero no de las goteras. Entonces, señor alcalde, yo solicito de que tiene que ser inmediato esta reparación. Tiene que ser porque simplemente cuando se les notifica o algo, se va a una inspección y allí termina todo. Entonces, de su parte, yo creo que tiene que ayudarnos con esto, a que se dé cumplimiento. Tengo conocimiento incluso que en un entrenamiento ya sufrió un pequeño accidente uno de los deportistas. Se han ido, no solo una vez, algunas veces a coger el tema de las goteras, lamentablemente que no son unas, son varias las goteras que existen ahí, tratan de coger, pero el problema que se da es con la cubierta. Y si lamentablemente hay una mala adecuación de las planchas, por más que haga el maestro, los compañeros, no logran cerrar esos espacios. Nuevamente les voy a insistir. Nuevamente hay que hacer una conclusión, ojalá, especial al respecto, que se revise si eso hay que sacar eso, poner planchas nuevas. No hay que hacer una conclusión, porque si ya son demasiados huecos y se acudiste tiene que ser retirada y lo ha pasado como ahora. Acuden cuando no está lloviendo, ¿cómo se va a ver? Entonces aquí se tiene que, yo no sé, sea quedarse hasta la noche o cual día que esté lloviendo, inmediatamente hacer esta inspección, porque no podemos simplemente ir en el momento que nosotros podemos y no está lloviendo y no podemos constatar esto. A lo que quiero llegar sobre el señor alcalde, realmente usted es la máxima autoridad y los técnicos, nosotros les pedimos, pero a veces entiendo yo que tienen otro tipo de órdenes, no en ese tema, sino en otras órdenes que cumplir y por eso tal vez no acatan nuestros pedidos. Entonces, ahí más bien, señor alcalde, cuando nosotros le hacemos aquí el pedido, si le pedimos también de que realmente pueda actuarse, porque aquí ya solicitamos cuando realmente la situación también es bastante emergente. Entonces ahí, no sé si la vez anterior usted, por la obvia circunstancia, no lo solicitó, no lo pidió, no les observó a los técnicos, ellos no habían hecho nada. Realmente es mínimo cinco semanas de que ya se pidió, de que se dé una solución al tema del techo en el coliseo.